De 7.30, de 23 a 7.30. ¿Qué pasa en las calles de San Lorenzo? No, no, sigue siendo el servicio normal. O sea, como está... A ver, estamos justo en el momento. Estamos escuchando la nota que ayer le hizo Sandra Moreno al representante de la Policía de la Unidad Regional 17. Le consultamos por los delitos que se vienen cometiendo durante la madrugada de los últimos 10 días, todos los días. La respuesta es que la policía tiene más hechos positivos, que el lunes comienza el operativo Felices Fiestas desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Sandra le pregunta, entonces, ¿qué pasa de las 23.30 a las 7.30? Y dice, no, seguiremos patrullando normalmente como lo venimos haciendo hasta ahora. Bueno, sepa usted, Ronsis Valle, que por patrullar normalmente como lo vinieron haciendo hasta ahora, hace 10 noches que todas las noches roban en un comercio en el centro de San Lorenzo. O sea, el patrullaje normal no alcanza. Esta es la parte que nos gustaría que se modifique. Y otra cosa, ¿quién fue el cráneo que tuvo la genial idea de no darse cuenta que están rompiendo las vidrieras de los negocios con algún objeto contundente y dejaron una montaña de adoquines en cada parada de colectivos donde falta hacer el piso? La municipalidad tiene que terminar las paradas de colectivos de Avenida San Martín. Van a ser hechas con unos adoquines que son muy bonitos, que se encastran uno con otro y que queda buenísimo. Ahora, ¿qué hicieron? Dejaron la pila de adoquines allí. Si yo tengo ganas de romper una vidriera y no tengo con qué, me voy hasta ahí, agarro un adoquín y rompo la vidriera. Y esto pasó en la última semana. Y con estos adoquines han roto alguna vidriera. Entonces, yo lo que pido por favor es que piensen en este tipo de situaciones. Primero, si están rompiendo vidrieras, no dejemos adoquines apilados. Segundo, si el patrullaje normal no da resultado, hagamos un patrullaje anormal o excesivamente normal. Y tercero, ya tendríamos que hablar de lo que te dijo Ronsis Valle, de que la policía los tiene identificados y ya fue a hablar con los padres. ¿Y en serio que piensan que los padres van a lograr algo? ¿O solamente esperan que durante un tiempo no los dejen salir para que no roben nada? Porque en definitiva es eso. Van, le meten presión a los padres, andas a ver lo que le dirán, los papás le dicen, chicos, aguanten un cachito. O al centro no, a otro lado. ¿En qué cabeza cabe que un pibe que sale todas las noches a robar, lo hace como una travesura que se arregla con un papá que le dice, este fin de semana no salís? Ahora el celular y la tablet te los guardo por tres días porque te portaste mal. Borromeo, quédate quieto. ¿En serio que la policía piensa que porque le digan a los papás que no roben más, estos pibes no van a robar más? Si lo más probable sea que los padres administren lo que chorían los pibes. ¿Te dijo cuántos menores eran? No, me dijo una bandita de menores. ¿Eh? Me parece que no hablamos de cantidad. ¿Tenemos cuatro? Pero la policía fue a hablar con los papás. Sí. O sea, se vistieron de Papá Noel, de rellemado, ¿cómo fueron? Me dijo de entrada, fuimos a hablar con los padres y pasó. Y después yo volví al tema porque pasamos a hablar del operativo y le pregunté, ¿qué dicen los padres de estos chicos? ¿Y qué dijeron? Y que se les dificulta mucho controlarlos. Diez de la mañana, dos minutos. Seguimos haciendo la mañana más escuchada de toda la región.